Bueno amigos, visitamos una vez más Woodridge, Virginia, donde se desarrolló la gran final de la Liga de Woodridge, categoría de veterano. Venimos a Howison Park, al final de cuentas, una victoria, una victoria interesante del equipo de los pitufos, que derrotó por marcador de 5 a 3 al equipo de Dell City United. Un resultado interesante, aquí está lo que ocurrió con relación a las reacciones de los protagonistas. No, pues la verdad, el partido estuvo bien, jugábamos lo que pudimos, pero así es el fútbol. ¿Qué decía Joel Mendoza cuando el tiempo ya terminaba y ustedes estaban cerca del empate? No, pues este, tan, no, ganas de ganar el partido y todo, pero también el arbitraje fue un poco contra nosotros. Pero al final de cuentas, demostraron que el partido no se termina hasta que el árbitro diga, y ustedes lo estuvieron más que en los últimos minutos, muy cerca, lo que no pudieron hacer en el primer tiempo. La verdad, jugamos, en el segundo tiempo jugamos mucho mejor que ellos, pero los goles se los negaban. ¿A prepararse al próximo torneo? Eso es lo que tenemos que hacer. Bien contentos, fue una temporada larga, el equipo jugó fuerte y feliz. Saldes, en el primer tiempo el equipo termina con una victoria parcial, pero después se les complica la parte complementaria. Sí, ya alcanzamos en los últimos minutos, la salida de mi primer tiempo, venimos jugando los dos toda la temporada, ya estaba todo, el profe lo había dicho, uno va del primero y el otro del segundo, así que todo bien. ¿Qué significa para vos este título? Mucho, muy contento. Segundo título. Segundo título en forma consecutiva, y los pitufos lo consiguen precisamente en la primera mitad. Bueno, no estaba terminado, si se fijó como quedó complicado, pero todo bien. Mi compañero, en ellos no podemos hacer nada, a los que no pudieron venir, Henry, Jaime, es para ustedes papá, muchas gracias. Te veías campeón ya esta noche debido a que pues anotas tres goles y ¿qué les dijo el técnico en el segundo tiempo? Tenemos que jugar con todo, tenemos que ir con todo, pelear toda pelota como que si fuera la última, este partido no estaba terminado en el primer tiempo. ¿Cómo te sientes el hecho de que la gente vino a apoyar esta noche al conjunto de los pitufos de Jucuapa? ¿Cómo te sientes? Muy feliz, gracias a toda la afición. ¡A las aficionadas de los pitufos! También en la premiación, Orlando Corado estuvo presente para ser parte de esta premiación, donde se reconoció a cada uno de los integrantes, campeones y al subcampeón también. Rolando Garcés, a Rolando Garcés, a José Orellana, por favor, que pase adelante a recoger su respectiva medalla. Francisco Moreno también, por favor, pase adelante a recibir la medalla de parte del presidente de la liga. Herbert Membreño, don Herbert Membreño, por favor, pase adelante a recibir su respectiva medalla como campeón del torneo de la liga de veteranos. A Juan Blanco, al señor don Juan Blanco, por favor, que pase a recibir su respectiva medalla. Juan Blanco, por favor, pase adelante a recoger su medalla. Juan Portillo, por favor, pase adelante a recoger su medalla. Freddy Sarabia, está en este momento otorgando el señor presidente de la liga, don Freddy Guerrero. Freddy Sarabia, Freddy Sarabia, por favor, pase a recoger su medalla. Olman Moreno, Olman Moreno, por favor, pase adelante. Guillermo Reyes, Guillermo Reyes, también puede pasar a recibir su respectiva medalla como campeón del torneo de veteranos. Guillermo Reyes, ahí en ese momento recibe de parte del presidente de la liga, don Freddy Guerrero, Ventura García. Ventura García, por favor, que pase a recibir su medalla. José Sarabia, escuchamos la ovación del público presente. José Cerón, por favor, don José Cerón. Tremendo arquero, eh. Tremendo desempeño en el terreno de juego. Buen trabajo. Y por supuesto, por último, don Jorge Serrano. El presidente de la liga, Freddy Guerrero, nos habla de lo que ha sido esta temporada y por supuesto, su plan de trabajo que tiene para los próximos días, porque esto no para. Bien contento, digamos, llegó bastante gente a afición a ver lo que era el final y como lo voy a repetir, pues, es una buena final que se miraba goleada al primer tiempo, pero después el equipo del DEL City reaccionó ya de último, pero fue demasiado tarde para poder empatar el encuentro. Freddy, ¿qué piensa cuando se da cuenta que el aficionado viene a los diferentes compromisos, no solo de veteranos, sino que también categoría libre? Hoy no fue la excepción. Final de veteranos y buena cantidad de aficionados. Sí, digamos, bien contento con lo que se dio la final también. Los dos equipos se dedicaron a jugar y eso ayudó bastante para que la afición, así igual que mi persona, yo también soy aficionado a jugar en la cancha, pues, aparte que erijo la liga, pero eso no me quita la emoción de ver encuentros así como fue la final. Ya prácticamente ya viene el frío, como ya ves, el clima ha cambiado, pero sí nosotros nos paramos, digamos, todo el año seguimos jugando fútbol, digamos, es lo que nos mantiene prácticamente ocupados aquí en el área. Aparte de trabajar, pues, el fútbol es que nos quita el estrés un poco del trabajo prácticamente, la rutina. Bueno, felicidad, Freddy, seguimos muy de cerca el torneo, tanto en las diferentes categorías. No, no, gracias, José, por siempre estar apoyándome, la verdad, estoy muy agradecido y, pues, aquí nos esperamos, lo espero en la próxima final también. Es don Juan Blanco otra vez, recibe el respectivo trofeo por parte del presidente de la liga, don Freddy, así que, felicidades, muchachos, te lo merecen. Bien, somos ustedes los dignos campeones del torneo de la liga de Woodbridge a nivel de veteranos. Mis amigos desde Hohinson Park, un placer enorme saludarles. Estamos preparados porque el fútbol sigue en las diferentes divisiones. En cámaras, Orlando Corrado, quienes habla Oscar Burgos. Desde Hohinson Park, en Woodbridge, Virginia. Oscar Burgos, eldeportivo.net. Con toda la acción de los deportes, desde donde se produce la noticia y con la calidad y el profesionalismo de la gente que sabe. Minuto a minuto con la información deportiva. CREATE DE PORTO Gracias.